El fruto del Evangelio no es sólo justicia, es amor. Cristiano, así es como debo emplear mi libertad, amando a mi prójimo, como Jesucristo en amor se dio por mí. No debo hacer nada en esta vida que no ayude a mi prójimo, porque la fe me da cuanto yo necesito. De esta manera, y sólo de esta manera, podré ser un verdadero Hijo del Dios de la Misericordia. Hijo del Dios de la Misericordia. Propósito de vivir Cuánta gratitud significa darle la bienvenida a este programa de propósito de vivir según el plan de Dios para nuestra vida, especialmente en el mes de conmemoración de la Reforma Protestante del siglo XVI, cuando aquel día 31 de octubre de 1517 Dios dio inicio a que tuviéramos el acceso a su sagrada palabra para convencernos de nuestra necesidad del perdón de nuestros pecados, ofrecernos la salvación y la vida eterna por medio del Salvador del mundo. Jesucristo es su santo nombre. Y ustedes saben que para mi vida y la vida de toda la gente que estamos teniendo contacto con ella, la Reforma significa la salvación de nuestra alma. Y por lo tanto, cada vez que hablo del tema de la Reforma del siglo XVI, suelo agradecerle al Señor con toda gratitud, con toda mi alma, con toda mi mente y con todo mi ser, como sea adorarlo, que haya permitido que esto aconteciera ya hace 504 años en este año. Y claro, ustedes y yo podemos entender cuánto significó para la eternidad de nuestras almas y aún con cuerpos glorificados que un día tendremos el haber conocido lo que Dios quería que conociéramos, su sagrada escritura y al único Redentor de la humanidad, a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Por ello me emociona profundamente este programa y me siento contento de contarles que hemos invitado a una autoridad en el tema de la historia de la Iglesia Luterana. Digo esto con respeto y gratitud. Martín Lutero, a quien nunca quiso que llevara su nombre, la Iglesia Reformada, la Iglesia Protestante, como se le conoció, y sin embargo, el nombre que se le atribuyó a esta forma de adoración que es bíblica, fue la que él no quería que el nombre de él tuviese como nombre de Iglesia misma. Pero ahora sabemos que la Iglesia Luterana, después de 504 años de haber nacido la Reforma, sigue avanzando y dándonos a conocer las verdades de lo que el gran reformador Martín Lutero nos legó para la gloria de Dios y bendición de nuestra vida. ¿A quién me refiero como nuestro invitado? Déjeme contarles que es una persona que aprecio profundamente y sé que vamos a ser bendecidos. Se trata del Dr. Abdiel Dudley Orozco Aguirre. El Dr. Abdiel Orozco estuvo estudiando desde que era un niño, jovencito y de así, por lo tanto, en la Iglesia de la Fe Evangélica en el Instituto América Latina, es decir, alguien que perteneció desde sus estudios a la doctrina bíblica que el Instituto América Latina le pudo proveer. Ahí se graduó en Ciencias y Letras como Bachiller. En la parte universitaria, Los planes de Dios para la vida, de Abdiel Orozco, es que fuera un licenciado químico-biólogo de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde 1983. Hasta hoy sigue creciendo la profesión de químico-biólogo, especialmente en estos tiempos, cuando tenemos una pandemia, su ayuda es sumamente valiosa para Guatemala. Él estuvo estudiando y se graduó en un inmunológico inmunológico, en un máster de gris en inmunología de la Cornell University de Cornell, Nueva York, State Island University Hospital, en el año de 1986. Además, tiene un grado de estudios en la inmunohematología y banco de sangre con maestría en la Universidad de San Carlos de Guatemala desde 1999. Y también en el Banco de Inmunología y Sangre, Ph.D., graduado en el Texas University, en el MD Anderson Cancer Center, en el año 2000. Realmente, el doctor no deja de estudiar y la verdad es que es una bendición tenerlo en Guatemala, como guatemalteco, que es para bendecirnos. Pero en la experiencia ministerial, que es el motivo principal de nuestra entrevista de hoy, él tiene un gran currículum. Permítame leerles con mucho amor. Él se graduó en el Seminario Luterano Concordia en Buenos Aires, Argentina, en el 2012. El Seminario Luterano Concordia también le dio otro reconocimiento en el Porto Alegre de Brasil en el año 2013. Luego, sacó una maestría en teología en el Seminario Luterano Concordia de San Luis, Missouri, Estados Unidos, en el 2015. Tiene una maestría en el Seminario Luterano del Seminario Luterano y director del Centro Luterano de Estudios Teológicos desde el 2014 al 2017 y presidente de la Iglesia Luterana en Guatemala desde el 2015 al 2018. Realmente es una bendición, mi hermanito Abdiel, bendito tenerlo en este programa de Propósito de Vivir, que es una alegría darle la bienvenida. Muchas gracias, hermano Luis Fernando Solares. Realmente, a veces cuando oigo yo lo de mi hoja de vida, uno a veces piensa como el apóstol Pablo. Y todas estas cosas que para mí pudieran ser motivo de ganancia, de orgullo, uno lo deja todo por conocer a Cristo, por conocer la salvación, por conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que eso realmente es más importante que cualquier hoja de vida, hermano Fernando. Conocer a Cristo como salvador. Conocer la verdad y la gracia que está en nuestro Señor Jesucristo. Es un honor para mí estar a la par suya. Un siervo de Dios muy querido y muy admirado. Y le tenemos mucho aprecio, hermano Luis Fernando. Y de veras, para mí es un honor muy grande poder compartir con usted en este canal de Televisión Cristiana. Gracias, hermanito Abdiel Lindo. Cuánto amamos y bendecimos su vida, la vida de su familia y lo que hace para la gloria del Señor. Hermanito Abdiel Lindo, el tema de la reforma es apasionante. Usted que yo, que hemos estado juntos en varios programas de televisión a través de Canal 27 y más allá de las fronteras, sé que ha tenido muchas aportaciones de fe, de gran valor para la fe cristiana evangélica de Guatemala. Y hoy hemos escogido un tema que, según usted, podemos desarrollar, pero queda abierto a su sentir en el espíritu de la sola gracia y la sola fe, que son dos de las cinco solas que se establecieron como fundamento de la reforma. Y por ahí quisiéramos comenzar y dejar que nuestro Señor nos vaya guiando para que el que nos esté escuchando y pueda vernos se dé cuenta del significado que tienen esas palabras para su propia vida. Comenzaría por hacerle una pregunta, hermanito Abdiel, y sería esta. ¿Cómo se relaciona la sola gracia con la persona de nuestro Señor Jesucristo? Por favor. Gracias, hermano Luis Fernando. Creo que la pregunta es pertinente, apropiada y muy importante. Si vamos a hablar de gracia, tenemos que hablar de la gracia salvadora, la gracia que nos da salvación. Y la gracia que nos da salvación es una gracia íntimamente relacionada con Cristo o con su obra redentora en la cruz del Calvario. No vamos a hablar de una gracia como un don solamente o como algo que no merecemos, como muchas veces se define la gracia, sino realmente para entender el concepto de sola gracia que desarrolla Martín Lutero a partir de sus lecturas de la Carta a los Romanos. El concepto de gracia está relacionado con la salvación, con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, para que el hombre pudiese ser salvo, para que pudiese ser declarado justo y no ser condenado al castigo eterno por causa del pecado que estaba en él, era imperativo, era necesario que hubiese una obra de buena voluntad de Dios para el hombre. Y esa obra benevolente, misericordiosa, de Dios se llama gracia. Y la gracia se manifiesta única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, mi querido hermano Luis Fernando Solares, que fuera de Cristo no hay gracia. Que la salvación es por gracia, pero la gracia solamente es dada a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, comencemos con una primera premisa. La gracia era una necesidad debido al que el hombre vivía en pecado y estaba rechazado de la gloria de Dios. Era culpable ante Dios. Estaba bajo la maldición del pecado. La ley lo tenía bajo maldición. Y era totalmente imposible para el hombre obtener salvación por su esfuerzo propio, por sus méritos, por sus obras, por el esfuerzo humano. La única manera como el hombre podía ser que Dios le otorgara gracia, misericordia, benevolencia. Pero esta misericordia y esta gracia fue dada única y exclusivamente a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Que viniendo a morir en la cruz por nuestros pecados y al derramar su sangre por nosotros, esa sangre es lo único que puede otorgarnos esa gracia que perdona nuestro pecado y que nos justifica delante de Dios. Entonces, el primer concepto que yo quisiera dejar en claro aquí, hermano Fernando, la gracia es Cristo. La gracia es una persona. La gracia es Dios mismo hecho hombre viniendo a morir por nosotros para otorgarnos salvación y perdón de pecados. Esa es la relación que existe entre Cristo y la gracia. La gracia es Cristo y Cristo es la gracia de Dios al hombre. No tendríamos nunca tiempo en la eternidad, ni siquiera hermanito Abdielindo, de agradecerle a nuestro Señor su sacrificio, que sólo por gracia, como usted tan lindamente lo ha expresado, Él es la gracia de Dios para la humanidad. Amén. Y es tan valioso llegar a comprenderlo como seguramente fue el impacto de aquel reformador cuando de pronto se da cuenta de que no tenía forma de buscar en la otra manera que estaba tratando de sacrificios, de penitencias, de salvarse porque se sentía pecador cuando se le ilumina el entendimiento por la gracia divina y entiende la gracia de nuestro divino Señor Jesucristo. Es bello escucharlo hermanito, bendito sea el Señor que nos lo ha permitido. Y cuánto anda el buscando que todos reciban esa gracia salvadora, como usted tan lindamente lo ha dicho. Porque la Biblia dice que en ningún otro nombre hay salvación. Solamente en Cristo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Entonces, gracia y Cristo íntimamente ligados. Podemos decirlo entonces como lo entendió Lutero. La gracia es Cristo. La gracia es una persona. La gracia es Dios hecho hombre perdonando mis pecados. Qué hermoso, hermano Fernando. Aleluya. Yo puedo imaginar que hay gente oyéndolo que a lo mejor es buscadora de lo que sabe que necesita. Como un servidor en algún momento sintió que necesitaba ese perdón de parte del Señor. Y no había manera que llegara hasta que por la gracia de Él justamente vino a revelarse la verdad que por gracia fui salvo el día en que reconocí mi necesidad del que Dios envió a este mundo a tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Y estoy seguro que lo mismo vivió mi querido hermanito Abdiel y toda la gente linda que ha venido al entendimiento de la gracia de nuestro Señor. Bendito sea el bendito Abdiel. Así es. Y entonces... Aquí te... Dígame. Entonces, antes de que dejarle el tiempo para otra pregunta, aquí tengo el segundo punto. Entonces entendemos nosotros que la gracia divina es una realidad. No es una imaginación, no es una posibilidad, sino es un hecho revelado por Dios. Movido por su amor y su compasión hacia el hombre. La gracia no es una posibilidad, no es que posiblemente. La gracia no es una imaginación, no es una buena idea que se nos ocurrió. La gracia es un decreto. La gracia es un hecho divinamente revelado, movido por el amor y la compasión de Dios hacia el hombre que quiso salvarlo por medio de la muerte de su hijo en la cruz del Calvare. ¿Qué les parece, hermano, Fernando? Si pudiéramos, Señor, expresarlo con palabras humanas, diríamos que tu misericordia es absolutamente incomparable. Porque no mereciendo nada, nada, tú decidiste algo de acuerdo con tu hijo antes de la fundación del mundo que sería inmolado que sería inmolado por nuestros pecados. Así está escrito. ¿Qué más podemos imaginar o pedirle a un Dios santo, 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 sino el mostrarnos con el sacrificio de su hijo unigénito, el darnos la salvación, el perdón que nosotros necesitábamos y que la humanidad, hermanos lindos que me están escuchando, aún necesita, porque solo hay un solo mediador, un solo salvador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque él fue siendo Dios e hizo hombre para podernos representar en la cruz del Calvario. Como ven, el tema es profundo, pero él, en su gracia, nos lo hace entender por su bondad y por su misericordia. Hermanito Abiel, para mí es tan lindo sentir lo que siento cada vez que estoy relacionándome con la reforma, con los principios, con lo que usted está exponiendo, hay gozo en mi corazón. Pero la gracia manifestada en Cristo, en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, es la única obra meritoria. No hay otra obra meritoria, hermano Fernando. Cristo muriendo en la cruz es la única obra meritoria capaz de darnos a nosotros perdón de pecados y justificarnos ante Dios. cuando lo escucho y lo estamos oyendo, hermanos benditos televidentes, pueden ver a un Jesús tal como está descrito en la Biblia, en su palabra, dado de parte de Dios a nosotros. Pueden ver la dimensión del unigénito del Padre, que Él vino precisamente por amor. Y aquí estamos, 504 años después, reconociendo que sin Él no tenemos salvación, no tenemos perdón de pecados. Y es por ello que la obra que Él hizo por los siglos de los siglos perdurará en nuestro corazón la gratitud de haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario, de haber resucitado al tercer día por cuanto el Padre aceptó nuestra justificación personalmente a cada cristiano por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es gracia más gracia más gracia más gracia porque ninguna de las expresiones que el doctor Abdiel Orozco ha usado y su servidor pueda decir merece de parte nuestra nada más que gracias Dios eterno y santo porque sin merecerlo tú decidiste salvarnos y lo has hecho de manera total, completa y eso es lo que debemos todos de comprender que Él lo hizo para nosotros. Hermanos lindos, estar con el doctor Abdiel Orozco siempre es muy motivador siempre es muy agradable para mi corazón y como se da cuenta Abdiel tiene usted la gracia que Dios le da de hacer temas que son trascendentales, trascendentes para la vida humana. aquí tengo una pregunta que puede ser la segunda o usted se queda desarrollándola como usted quiera la primera no queremos un orden necesario sino que el Espíritu Santo nos ponga ¿qué entendemos por gracia infusa? y esto debo de recordarlo de nuevo de volverlo a expresar ¿qué entendemos por gracia infusa? esa es una palabra rara infusa ¿qué significa hermano Abdiel bendito que entender qué es eso de gracia infusa? por favor cuéntenos porque no conozco la profundidad de la palabra por favor hermanito lindos gracias y mi hermano es que es importante si nosotros ya comenzamos a entender lo que es la gracia que Cristo es la gracia de Dios en nuestra definición de gracia no nos referimos nosotros a la bondad de Dios para todos los seres humanos su bondad de que llueva de que haya sol de que haya comida no eso no es la gracia que nosotros estamos definiendo estamos hablando de una gracia salvífica entonces la palabra gracia es usada muchas veces como virtud como el poder que Dios imparte gratuitamente a los hombres pero cuando nosotros hablamos de gracia salvadora no estamos hablando de un poder ni de una virtud aquí viene un concepto que creo que es importante que quede claro el concepto de gracia que estaba vigente cuando Martín Lutero comienza la obra de la reforma era la gracia infusa así se le llama por eso es la razón de la pregunta es decir que la iglesia católica romana en ese momento y posteriormente lo reafirma en el concilio de Trento ellos al hablar de la gracia dicen que es la capacidad que Dios nos da para hacer obras meritorias para alcanzar la salvación a eso se le conoce como gracia infusa entonces la gracia infusa es como la capacidad como el poder que Dios nos da es una gracia que más bien parece un curso de capacitación para que nosotros podamos hacer obras agradables a Dios y nosotros poder alcanzar salvación a pesar de que San Agustín le dijo sus verdades a otro de su época que se llamaba Pelagio Pelagio era un era un líder de la iglesia que decía que no éramos totalmente malos que había algo bueno en nosotros que nosotros teníamos la capacidad de poder acercarnos a Dios mientras que Agustín y Lutero y los reformadores dijeron no el hombre está muerto en delitos y pecados el hombre no puede acercarse por sí mismo no tiene la capacidad de poder hacer ninguna obra para poder obtener su salvación la obra la hace Dios a través de Cristo Jesús entonces la gracia que nosotros entendemos es la gracia de Cristo es la gracia imputada no la gracia que es una capacidad sino la gracia imputada es Cristo en nosotros a través de su sacrificio otorgándonos perdón de pecados entonces por eso es que la iglesia católica romana cuando habla de gracia no está hablando de lo mismo que nosotros hablamos cuando hablamos de gracia para ellos la gracia es la capacidad que Dios da para que nosotros podamos hacer buenas obras y poder alcanzar nuestra salvación ahora aquí viene una cosa que si tengo que hacer énfasis hermano Fernando muchas veces nuestras iglesias están predicando gracia infusa porque le queremos agregar al sacrificio de Cristo una serie de obras y de mandamientos de hombres como que realmente la gracia de Dios es capacitarnos para hacer lo que tenemos que hacer y así ser salvos y ese es un concepto equivocado hermano la gracia de Dios es Cristo llegando a nuestra vida por medio de la fe para impartirnos perdón de pecados salvación y vida eterna si bien es cierto esta gracia produce en nosotros obras por supuesto que sí pero las obras son producto de la gracia operando en nosotros no es que la gracia produzca obra para que yo pueda alcanzar perdón de pecados entonces el concepto de gracia infusa es un concepto católico romano es un concepto donde la gracia no se ve como gracia sino la gracia se ve como una obra como una capacitación que Dios nos da para poder hacer obras meritorias y poder alcanzar la salvación comprendo muy bien hermanito bendito y ahora puedo comprender por qué el concepto no me era familiar porque obviamente no es parte de nuestra teología es algo tan cierto que nuestra bendición es tener la gracia porque el Señor la imparte para salvación y esa misma salvación en una gratitud quisiéramos que todo el mundo tuviera lo que tenemos hermanito Amdiel es como un sentimiento que él nos pone en el corazón de creer que otros también pueden beneficiarse con lo que él nos benefició por pura misericordia y comenzamos con la gran comisión dándole un título bíblico por la orden divina de Jesucristo pero obviamente no tenemos ningún mérito por ninguna obra sino simplemente estamos obrando en virtud de la gracia que vino sobre nosotros que deseamos compartirle a otros que también la reciban por el mismo amor del Dios eterno que nos vio necesitados del Salvador y dio a su Hijo para que viniera a este mundo que interesante concepto el que hemos oído y como vemos nuestra gracia es una gracia que Dios más bien nos ha impartido y que a él le pertenece y la ha puesto en nuestro corazón por su divino Espíritu Santo morador que interesante hermanito Abriel que interesante comparación ha hecho si entender nosotros que la gracia es parte de la persona misma de Dios es parte de él mismo o sea la gracia es Dios mismo y él nos da de su gracia nos mira benevolentemente pero nos otorga esa gracia por el mérito de Cristo no por mi mérito ni por mi esfuerzo sino por el mérito de Cristo es que se nos otorga esta gracia salvadora a nosotros entonces cuando nosotros hablamos sola gratia estamos diciendo que somos salvos solo por la obra de Dios por la gracia de Dios por el favor de él por el favor de Dios por la obra misericordiosa de Dios por la benevolencia de Dios eso nos otorgó a nosotros gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo y si es por gracia dijo Pablo no es por obras porque si fuera por obras ya no es gracia ya sería una deuda entonces aquí nosotros tenemos que entender sola gratia es no son obras la gracia no es infusa no es para capacitarnos para hacer obras la gracia per se la gracia por sí mismo nos justifica delante de Dios porque la gracia es la única obra meritoria que vale delante de Dios que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario entonces ahí no hay obras la obra ya la hizo Cristo él ya hizo la obra no hay necesidad de ninguna otra obra hermano Fernando la obra de Cristo en la cruz fue perfecta y Dios quedó satisfecho entonces si la gracia proviene de Cristo y de su sacrificio en la cruz la gracia que se nos otorga es perfecta y no se necesita nada más para ser salvos que belleza que lindo resumen ha podido usted hacernos en un compendio precioso hermanito bien lindo gracias señor que mérito tenemos cabalmente le decía por un momento a usted hermanito abdiel y hermanos lindos que están viendo propósito de vivir que hay no hay que agregarle nada porque no que vamos a agregar y es muy histórico ya decir que lo único que aportamos nosotros también son nuestros pecados para que podamos recibir la gracia salvadora de nuestro señor jesucristo linda linda forma de llegar a una conclusión que estoy seguro que puede estar sorprendiendo algunos pero que es para el bien de todos los que estamos oyendo la divina expresión de la palabra de dios en la sagrada escritura pronunciada con palabras tal vez diferentes para poderlas captar con mayor facilidad pero que el contenido es intrínsecamente divino de parte de dios gracias hermanito abdiel bendito algo más que agregar en ese punto o me permite que pase a otra yo quiero yo quiero terminar de hablar sobre la gracia antes de terminar decir algunas cosas siempre me impresionó este pasaje de romanos tres veinticuatro que fue el también que impactó la vida de martín nutero cuando dice ahí siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en cristo jesús que lindo siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en cristo jesús muy bien termino con esto esta gracia salvífica salvadora tiene algunos atributos interesantes en primer lugar la gracia de dios es universal pastor quiere decir que la gracia es para todo el mundo que no todo el mundo reciba esta gracia es otra cosa pero la gracia que cristo otorgó en la cruz del calvario es universal es para todo el mundo no está limitada para ciertos individuos sino que la gracia de dios como dice tito se ha manifestado para salvación a todos los hombres la gracia de dios es una gracia universal en segundo lugar la gracia de dios es una gracia activa no es pasiva la gracia de dios la gracia de dios es activa no es un sentimiento que se manifiesta sino realmente es una obra que dios está haciendo en el corazón del hombre no es un sentimiento no es ah si dios nos va a salvar y su gracia no no la gracia de dios es activa la gracia de dios es cristo siendo enviado a salvar al hombre de sus pecados y esa sangre preciosa sigue haciendo su efecto cuando nosotros predicamos la palabra de dios y predicamos el glorioso evangelio esa gracia sigue estando activa está salvando y justificando hasta el día de hoy hermano en este momento el señor está operando su gracia porque la gracia no es un sentimiento la gracia es activa y la gracia de dios es eficaz ese es el último punto la gracia de dios es eficaz la declaración y el ofrecimiento de la gracia de dios en el evangelio posee un poder inherente para poder mover el corazón del hombre y que acepte el ofrecimiento que él le está haciendo mire que lindo la gracia de dios es eficaz capaz de motivar y de cambiar el corazón del hombre para que él pueda recibir esta gracia y el perdón de dios que le parece hermano fernando ay hermano lindo cuando escucho la virtud que tiene el señor de darnos a entender con toda humildad al hombre que sabe reconocer que es un pecador el entendimiento que nos concede de lo que significó lo que vino a ser ay señor es indudablemente maravilloso jesús lo que tú nos ofreces por medio de esa bendición que sólo tú único salvador del mundo puedes dar y el señor vino mis hermanos lindos y hermanas lindas a este mundo por todos lo que necesitan es creer que él es el unigénito del padre que él es el único hijo de dios que tomó nuestro lugar en la cruz del calvario pero como acaba de escuchar del doctor abdiel orosco es una gracia que nos infunde es algo que viene del espíritu de dios para que recibamos el deseo de ser perdonados y su obra se haga realidad en nuestra vida gracias hermanito abdiel siempre sorprendido y agradecido por lo que estamos hablando de lo que tú haces has hecho y seguirás haciendo divino jesucristo hermanito abdiel lindo aquí tengo una tercera pregunta que es muy interesante cómo imparte dios su gracia cómo es que lo hace abdiel lindo pues lo hace ahí sigue y vamos a entrar al segundo tema él imparte su gracia por medio de la fe es decir cuando la persona escucha la palabra de dios y la fe viene por el oír el oír la palabra de dios y la persona escucha y dios crea fe en su corazón esta persona teniendo fe recibe la gracia de dios de esta manera él da su gracia por medio de la fe por lo tanto la fe y la gracia son dos cosas que van íntimamente relacionadas pastor porque no podemos recibir gracias sin fe y no podemos tener fe sin escuchar la palabra de dios el bendito evangelio que nos es predicado y cuando nosotros escuchamos la palabra de dios el espíritu santo actúa en nuestro ser nos convence de pecado nos abre el entendimiento y nosotros creemos en el momento de creer hermano fernando nosotros recibimos la gracia salvadora de dios por eso la biblia dice desde que creíste fuiste sellados con el espíritu desde que creemos hemos sido perdonados de nuestros pecados desde que nosotros creemos estamos recibiendo la gracia de dios es algo maravilloso hermano fernando que nosotros recibamos estos regalos por medio de la fe y ya vamos a entrar a hablar de la fe en un momento más vamos a profundizar un poquito más en ese tema es lindo escuchar que la fe es parte de lo que él mismo infunde él mismo nos la da porque así está escrito hermanito abdielindo y alguien puede preguntarse pero es que yo no tengo fe bien si tiene fe porque ahorita si dijera que no tiene fe usted tiene fe que no tiene fe pero le aseguro que dios le va a dar la fe si se la pide es bello hermanito abdielindo cuando hablamos del señor y hablamos de cómo es que nos imparte su gracia pero hablando de la fe que es la que viene a ser como el medio cómo podemos en su experiencia pastoral ministerial y teológica lograr que todos entiendan el significado que tiene la frase bendita de que la fe es lo que hace la diferencia cuando llegamos a creer verdaderamente en nuestro señor jesucristo por favor abdielindo la fe también es un regalo de dios lutero entendió que la salvación era un regalo de dios fíjese fíjese hermano fíjese la salvación es una obra de dios hecha por dios para la gloria de dios en la cual nosotros solamente somos receptores que no participamos en esta obra sino solamente la recibimos por gracia porque la salvación es una obra de dios hecha por dios para la gloria de dios por una sencilla razón hermano fíjese porque sólo dios puede satisfacer a dios por eso cristo tuvo que hacerse hombre dios hombre habitar entre nosotros y ofrecer un sacrificio perfecto porque nosotros los hombres éramos incapaces de ofrecerle algo que pudiera satisfacer la demanda divina de la obra de dios la salvación es una obra de dios no es del hombre es de dios nosotros sencillamente somos receptores de esa obra de dios receptores que la recibimos por medio de la fe este regalo de gracia lo recibimos por medio de la fe entonces entendemos nosotros que todo lo que dios nos da por medio de su santo evangelio son regalos hermano fernando él nos regala la fe él nos regala la gracia y él nos regala la salvación todo esto por medio del sacrificio de cristo jesús es decir que en el en el aspecto de salvación el hombre no interviene con obras nosotros no podemos hacer obras meritorias nosotros no tenemos ningún mérito ni ninguna cosa que pueda ser aprobada por dios como una obra buena al contrario dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia la única obra buena es la obra de cristo el haber muerto en la cruz del calvario por nuestros pecados esa es la obra y por medio de esa obra él nos otorga gracia para perdón de pecados y nos lo da por medio de la fe del creer en ese sacrificio de cristo jesús y esto viene por medio de la palabra de dios porque la palabra de dios es lo que produce fe en el corazón del hombre y aquí vienen entonces las tres solas de martín lutero no de la reforma de martín lutero sola fide sola gratia sola escritura ya vimos sola gratia ahorita vamos a ver sola fide entonces la fe también es un regalo de dios la biblia es clara y dice la fe viene por el oír el oír la palabra de dios quiere decir lo que produce fe en nuestro corazón es escuchar a cristo a través de su palabra es escuchar la palabra de dios la palabra de dios es poderosa la palabra de dios es una espada de dos filos que penetra en el corazón del hombre lo más poderoso que el hombre puede tener en sus manos en su boca y en sus oídos es la palabra de dios cuando hablamos de la armadura del cristiano solamente hay un instrumento de ataque y dice que tenemos la espada del espíritu que es la palabra de dios con la palabra de dios nos defendemos pero también atacamos al maligno la palabra de dios es poderosa y la palabra de dios produce fe en nosotros y aquí viene una pregunta clave la fe es una obra o no es una obra entonces yo voy a contestar la pregunta hermano la fe es una obra de dios en el corazón del hombre pero al final de cuentas la fe produce un acto en el hombre porque el único que puede creer es el hombre dios hace la obra de poner la fe pero la respuesta el acto la aceptación es definitivamente algo que solo el hombre puede hacer solo usted y yo podemos recibir la gracia solo usted y yo podemos creer y el creer al final de cuentas aunque no es una obra meritoria propia es la obra consecuencia de la obra de cristo pero sin ese creer no puedo ser salvo es decir que al final de cuentas como dijo luter el creer viene a ser la única obra meritoria para que nosotros podamos alcanzar la salvación o sea el creer si es una cosa que tiene que ver con la voluntad humana hermano fernando y yo quiero que esto quede bien claro porque eso no significa que somos salvos por las obras porque la obra de fe la hizo dios y la regaló y la implantó en nosotros por escuchar la palabra de dios pero al final de cuentas el creer es un acto voluptivo del hombre de la voluntad del hombre que le parece hermano podemos hablar de ese tema pero yo quiero escuchar a usted también pero realmente me encanta señor y bendigo a tu siervo por lo que estamos hablando porque nos hace darnos cuenta de cuánto amor señor nos impartiste nos regalaste y por cierto hermano lindo si el perdón amigo más bien dirijo mis palabras al que no tiene todavía acaso alguno que está mirando nos dirá pero eso de la fe de la gracia y que están hablando de jesucristo como hago yo bueno está oyendo de que usted es parte de lo que el señor planeó que me estuviera viendo estuviera escuchando al doctor abdiel horosco y por lo tanto creo que hay un plan para su vida y vale la pena que usted lo comprenda así porque usted puede ver la gracia de dios mirando el programa puede ver cómo lo operan usted mirando que su fe puede ser activada porque ya la puede recibir de dios y tan solo toma una decisión y eso es lo que el maíto abdiel estaba explicándonos él la regala y no por gracia sino por medio de la fe y eso no de vosotros pues es un don de dios es un regalo que viene de parte del señor pero debemos de usarlo para decir señor perdóname mis pecados reconozco que soy pecador y te necesito para que tú me laves en la sangre preciosísima que derramaste en la cruz del calvario y yo pueda recibir el perdón solamente agrego esto porque sentí que alguien puede estarnos viendo hermanito abdiel y de repente el señor va a hacer la obra preciosa en su corazón hermanito abdiel lindo el tiempo se nos ha ido demasiado rápido y no quiero más que plantearle una última pregunta y usted toma el tiempo porque tenemos todavía unos minutos porque yo quiero escucharlos en la última pregunta que había planeado es al final la fe es una obra y viene relacionada con la parte que estábamos desarrollando hermanito abdiel cuéntenos más o menos la fe por favor en el nombre de jesús gracias antes de desarrollar esta última pregunta quiero decir hermano fernando que realmente el ministerio que usted está desarrollando a través de este canal de televisión precisamente es eso el señor pregunta cómo oirán si no hay quien les predique cómo van a tener fe si no escuchan la palabra de dios y este ministerio que el señor le permite a usted desarrollar hermano al final de cuentas es eso es el vehículo por medio del cual la palabra del señor es predicada para que la gente pueda tener fe y pueda creer en cristo como salvador así de sencillo y dígame si no es el ministerio más maravilloso hermano como usted mismo lo dice en su programa es el canal de la reconciliación o sea si palabra si no hay predicación de la palabra de dios no va a haber fe cómo oirán si no hay quien les predique cómo irán si no hay quien los envíe cómo vamos nosotros a ver los cambios en nuestra sociedad en las personas si no les hablamos el evangelio entendiendo la premisa fundamental la fe viene por el oír el oír la palabra de dios entonces cuando la gente escucha la palabra de dios dios desarrolla la obra de la fe pone fe en el corazón del hombre y se lo voy a decir con la parábola más común que nosotros escuchamos hermano Fernando la parábola del sembrador y todos oímos la parábola del sembrador y que una parte de la semilla cayó en el camino otra cayó entre los pedregales otra cayó entre los espinos y otra cayó en buena tierra y todos hablamos de la semilla pero semilla de qué es cuál es el fruto que produce esa semilla si Cristo al interpretar la parábola dice que la palabra de dios es la semilla obviamente lo que nosotros esperamos el fruto de la fe eso es lo que es la palabra de dios y cuando la palabra de dios cae en tierra fértil crece la fe como fruto la fe sin fe es imposible agradar a dios lo que dios demanda de nosotros es fe es creer y esa palabra preciosa hace que haya un fruto de fe en nuestros corazones al 50 al 60 al 100% no importa uno la tiene más desarrollado otro menos pero todos tenemos fe y esa fe por pequeña que sea es una fe que nos salva es una fe que nos otorga gracia y perdón porque la fe por sí sola salva sola fide decía Martín Lutero o sea la fe por sí misma salva y cuando la define el escritor de la carta a los sabedores dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve pareciera una definición totalmente ilógica porque no podemos tener certeza de algo que no vemos de algo que esperamos sin embargo esa certeza nos la pone la palabra en el corazón y esa es la fe y es lo que Martín Lutero decía la fe es el pegamento que nos une a la palabra de Dios la fe es el pegamento que nos une a las promesas de Dios la fe es el pegamento que nos une a Cristo y si es cierto es una obra de Dios pero al final de cuentas hermano amado y querido yo soy el único que puedo decidir creer en Cristo ni usted me puede obligar a mí ni yo puedo obligar a nadie pero cuando yo oigo la palabra y Cristo me convence y Cristo pone fe en mi corazón entonces yo actúo y mi voluntad es sí señor yo creo en ti tú eres mi salvador tú eres mi señor perdona mis pecados mire qué cosa tan hermosa pero sí efectivamente al final de cuentas hermano Fernando la decisión y la actitud la tengo que tomar yo todo lo demás el señor ya me lo regaló pero en ese punto yo soy el único que puedo decir si creo o no creo que le parece hermano Fernando creo creo que ha dejado un mensaje en el corazón de mucha gente en este momento porque lo que ha dicho el doctor Abdir Arosco mi amigo y bendito sea el que nos unió en la obra de la cruz en la obra del evangelio de la cruz el señor Jesucristo les digo algo ustedes han oído algo ya hermosísimo en esta hora ahora la pregunta es creemos que Jesucristo es el rey del universo el señor Dios todopoderoso que dio a su hijo unigénito quien hizo también el perdón de nuestros pecados la salvación y la vida eterna otorgadas por su sacrificio quien es Dios encarnado en forma de hombre y ahora está a la diestra del padre por la eternidad de los siglos y seguirá siendo el que el padre estableció como aquel que le dio todo poder y potestad sobre toda la creación entonces si lo cree la mejor forma de terminar este programa porque ya hemos llegado al tiempo en decirle no desperdicie su oportunidad ha oído de verdad a alguien con experiencia ministerial de tantos años de trascendencia para la gloria del señor que le ha dicho en sencillez de palabras bíblicas fundamentalmente fundamentadas en la sagrada escritura que usted necesita algo y es definición por lo tanto si no tiene a Cristo en su corazón me permito decirle en el nombre de Jesús creyendo que el doctor Abdir Orozco ha hecho lo que ha hecho hasta este momento haga esta oración con nosotros diga conmigo Padre Dios eterno no conozco la experiencia de lo que es la fe salvadora conozco realmente del nombre de Jesús pero no conozco la transformación de la que hablan tantos cristianos evangélicos en Guatemala que nacer de nuevo que ser una nueva persona una nueva criatura transformados y creo que lo que me falta es confiar en Jesucristo en ti Jesucristo que moriste en la cruz del Calvario y confesarte hoy como declara tu palabra que si creo en ti creo en mi corazón que resucitaste al tercer día después de haber muerto por mis pecados seré salvo porque con la boca se confiesa para salvación pero con el corazón se cree para justicia diga conmigo con todo amor señor límpiame de todos mis pecados te confieso hoy mi salvador gracias por morir por mí en la cruz del Calvario por resucitar porque sé que el padre recibió tu obra sacrificial para que yo fuera justificado hoy declaro que he recibido la gracia salvadora de la que he escuchado por medio de la fe que ha impartido tu espíritu Jesucristo en mi corazón para confesarte con mi boca rey de gloria a ti doy la honra y las gracias por haberme salvado todo en tu presencia divino Jesucristo amén y amén espero de todo corazón que este programa haya sido de bendición haya transformado su vida porque no hay nada más grande en la faz de la tierra que tener a Cristo como su señor su salvador en su corazón hermanito Abriel así solo quiero que se despida de la gente linda que ha escuchado lo que nos ha expuesto en el nombre de Jesús muchísimas gracias pastor Fernando Solares siempre es un gusto un honor para mí estar con usted yo había planificado la conferencia y lo que iba a decir pero Dios tenía el final reservado a su manera y para mí fue un privilegio hermano Fernando compartir la fe en Cristo Jesús a través de este canal de televisión y decirle a la gente que solo en Cristo hay salvación que solo en Él hay perdón de pecados y que en su palabra hay plenitud de gozo que el Señor los bendiga hermanos ha sido un privilegio para mí estar con usted un abrazo muy grande hermano Fernando sígase cuidando y que el Señor le bendiga a usted y a toda su familia gracias hermanito Abdiel igualmente con todo mi cariño nos despedimos los dos santos en delante de un público precioso que el Señor ha permitido agradecidos con el Señor por habernos lo permitido que Dios les bendiga Abdiel Él y su servidor le decimos hasta pronto en el nombre de Jesús Amén Justicia en Im Dei y la justicia de Dios se revela de fe en fe como está escrito el justo vivirá por la fe y bien buen vicario tiene esto que ver con reliquias por la fe vive el hombre y es justificado no por lo que hace por él mismo aunque sea la adoración de reliquias el canto de misas peregrinaciones a Roma o la compra de su absolución sino por la fe en lo que Dios hizo por él por medio de su hijo Doctor Martín si se deja al cristiano vivir solo por la fe si se le quitan las buenas obras esas gloriosas cosas que tú llamas puntales ¿qué pondrás en su lugar? a Cristo el hombre solo necesita a Jesucristo el justo vivirá por la fe sola la fe la fe la fe La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días